Levantarme por la mañana La verdad que es uno de los quehaceres que más me cuestan Los desayunos se hacen a menos Porque la tostada y yo nos los pasamos charlando un poco A tiempo libre tengo un poco, la verdad Me suelo sentar en un banco a mirar edificios o coches Salir de casa está bien, porque así me muevo un poco Hay que mover el viejo esqueleto Las pastelerías me chiflan Sus escaparates me atraen como miel a las moscas Sin duda son mis chuches En determinadas ocasiones me vengo un poco arriba y me subo a alguna cumbre de la sierra La verdad ya no cuesta igual que cuando era un chaval Pero creo que todo esfuerzo tiene una recompensa al final Subiendo las nubes pienso en mi mujer Y que la verdad ya soy algo viejo Por las tardes me acerco a la cafetería que más me pille Y desde allí contemplo el caos de los urbanitas Suelo pedirme un té como le gustaba a mi mujer Bien cargadito de ron Y con azúcar hasta que hiciera isla Sin mi viejo transistor veo la tele Pero la verdad es que solo pone mierda La ciudad me gusta en parte Tiene muchas cosas Pero a veces creo estar viviendo En una alcantarilla llena de ratas Donde todas ellas nadan Sin rumbo alguno No sé Son cosas que pienso Ya estoy mayor El calor de la leña es el fiel amigo Que apacigua mi alma Y sustituye en parte El amor que me daba a ella Absorto en mi pequeño mundo cotidiano Cuido cuanto puedo mi higiene Y frente al espejo contemplo Este avejentado rostro Que una vez se llevó el tiempo Ese macho cabrido Ya no lo llevo dentro No es que quiera morirme ya Pero No paro de pensar en aquella frase Que decía mi mujer Ay señor Llévame pronto Ay No es lo mismo sin ti Querida Pronto nos veremos Donde quiera que estés Hasta mañana No es lo mismo sin ti